Ping Pong Bebé Sing Bebé Sing Bebé Sing Bebé Sing Hey! Yo me llamo Tiburón Bebé Estoy con mi familia Hey! Bienvenidos al show Tu, tu, tu Hey! Tu, tu, tu Vamos! Du, tu, tu Vamos! Bebé! Mami! Capi! Abuela! Abuelo! Familia Tiburón Bebé Hey! Hey! Tiburón papa tururú turú, tu tururú Tiburón papa turú 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 ¡Hey! ¡Sopa! Tiburón abuelo turú turú, tu turú turú Tiburón abuelo turú 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah bueno! Canta du, turú turú ¡Vamos! Juntos cantaremos turú, toma el micrófono turú turú ¡Un, dos, tres, turú turú, baila al ritmo turú turú ¡Hey! Sigue el ritmo turú, tiburón bebé turú turú ¡Tiburón bebé turú turú turú! ¡Vamos! Digan tiburón bebé ¡Vamos tiburón bebé! Digan tiburón mamá ¡Vamos tiburón mamá! Digan tiburón papá ¡Vamos tiburón papá! ¡Abuela tiburón! ¡Abuela tiburón! ¡Abuelo tiburón! ¡Abuelo tiburón! ¡Abuelo tiburón! Todos juntos turú turú, todos juntos turú turú Todos juntos a bailar ¡Hey! ¡Tiburón bebé turú turú! Las aletas bien alto Durudú al cielo señalando Durudú con esas aletas bien alto Durudú con esas aletas bien alto Durudú todos juntos a bailar Hey, todos juntos a bailar Chocaletas Canta Du, Durudú ¡Vamos! Juntos cantaremos Durudú Toma el micrófono Durudú Un, dos, tres Du, Durudú Baila al ritmo Durudú Sigue el ritmo Durudú Tiburón bebé Durudú Tiburón bebé Durudú ¡Vamos! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!